No, temática, temática, la temática es mercado, ok, temática mercado, por favor, siéntese carajo, en 3, 2, 1, 4x4 Mercado blanco, traficando con los negros, curiosamente tu cuerpo lo desintegro, el PBI vendría a ser tu cerebro, porque siempre ha sido un producto bruto interno Con el bruto interno si me encuentro por encima Porque yo puedo ganar, porque visión toda latina Que me ganes esta batalla de rimas Es comparar a Camarra con un versículo de la esquina ¿Y nada de la esquina por qué? Si ambos se han esforzado para poder llegar a crecer Si no tuvieras amigos, no tuvieras interés Dime de qué estás a Tomás para saber por qué Para saber por qué yo te doy la explicación Porque soy mejor para ofrecer Para lo que quiero hacer, para lo que quiero vender Porque este es mi mercado y yo pongo la red Pero nadie la recomienda, la red que nadie observa Tú sabes que si pierdes conmigo, te vas a ir a la mierda Ya puesta la oferta para que la demanda atienda Pero su rima no es seria, por favor, su nivel no promedia Del mercado, soltamos rimas serias Es un mercado serio contra mercadotecnia Es marketing, mi amigo Y eso con mercado, usted no lo has entendido Curiosas cosas pasan en el colectivo Tú eres el que vende más, pero yo soy más conocido Serás más conocido, pero serás el siguiente Porque tu tiempo va a excederse, no es mi mente ¿Me entiendes? Yo soy un mercado del presente Porque yo compré mejores cosas al cliente Al cliente que cumple tus estereotipos Yo vendo de todo, cumplo los requisitos Como en una nacional, verás que soy maldito Tengo el nivel macro cuando chapo un micro Última Pero esta batalla mejor dalo por perdido Porque así no freestyle te derribo No es la cosa que vendas, porque vendes, hermano, chico ¿Qué pasa al siguiente mercado? A la cuenta de 3, 2, 1 Replica 4x4 3, 2, 1 Yo debí batallar antes, pero sí frío una ausencia Pero la gente quería mi presencia Pero perdón, me salió una emergencia Lo que pasa es que para ayudar es una competencia Hasta para escucharte ya perdiste el sentido Vamos, dale, gana, le hacían todo jodido Desde que lo dijo Coscuyuela, yo la he entendido Aquel que no perdió, Rebanta necesita en vivo Sí, Rebanta necesita en vivo Yo me siento como Coscuyuela, un incomprensido Porque ni siquiera me comprendían mis amigos Pero hay que cambiar las cosas y estamos en los colectivos Coscuyuela, si tu cuenta bancaria está en cero Ponte a su lado y pareces un cordiotero Aunque sí pareces con Coscuyuela, siendo sincero Tu mejor batalla fue alguien que no es rapero Que no es rapero Digan por favor si tú siempre te asimilas a Gero Tú para mí eres un cordiotero Porque piensas que comparar a las personas es comparar el dinero ¿Por qué? Eso no se entiende Por eso pasa el tiempo y no eres referente Yo continúo igual jamás sin otro continente Yo te mando a mis caninos sin tener esos dientes Sin tener esos dientes Porque no puedes drenar el veneno porque no eres serpiente Yo no soy cordiotero, vamos a hacerlo Pero es difícil entenderlo Última A la serpiente me puedo asimilar Si es que voy al mercado central Y una manzana me puedo comprar Lo pongo al medio y a todos los hago pecar Uno pasa así, hermano Un aplauso para Visión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.